Ante la prohibición de la celebración de las festividades navideñas en los centros educativos algunos padres de familia se organizaron y no dejaron pasar por alto esta fecha importante para sus hijos siendo de esta manera que se reunieron en casa de uno de los padres de familia y allí organizaron el programa tal como si fuera en la misma escuela allí los padres de familia junto a los menores disfrutaron de las ocurrencias de un payaso que animó la fiesta y donde todos participaron pues la idea era pasarla bien la alegría de los niños era notoria pues bailaron y participaron en los diferentes concursos que el payasito realizaba incluyendo a los padres de familia también se eligió a la princesita de navidad y así pasaron una fecha muy importante un informe para Telemilagro